La Conferencia por la Paz de la Unión de Myanmar ha comenzado con la participación de los grupos étnicos armados, los negociadores gubernamentales y representantes del poderoso ejército del país. En Napiuta, el presidente de la Unión de Myanmar, Wu Feng Feng, y el líder de la Liga Nacional por la Democracia, Aung San Suu Kyi, pronunciaron el martes el discurso de apertura. Mantener la Conferencia de Paz de la Unión de Myanmar es un indicador de que la transición política está avanzando de manera sistemática y estable. En este momento, en base al mandato, es correcto hacer lo que el pueblo quiere que hagamos. Estamos listos para asumir la responsabilidad de construir una paz dentro del país que dure para siempre. Espero que todo el mundo nos ayude. Se espera que la conferencia dure hasta finales de semana. Uno de los objetivos es discutir un alto al fuego que pondría fin a las insurgencias que llevan décadas afectando al país. Tain Sain declaró que la Conferencia de Paz también es parte del proceso de transferencia de poderes iniciado después de las elecciones generales de noviembre de 2015. Los cinco temas principales que se han señalado para los debates de la conferencia giran en torno a la política, la seguridad, la economía y los asuntos sociales. También se tratarán los recursos naturales y de tierra. Antes de la Conferencia de Paz, el gobierno mantuvo conversaciones con 15 de los más importantes grupos étnicos armados y firmó el Acuerdo de Alto al Fuego a nivel nacional con ocho de ellos. CCTV en español.